Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos al segundo programa, así desde el estudio de la programación especial que hemos preparado de TeleSafor. Comenzamos con protagonistas casi dos horas por delante de programación, protagonistas como ahora, por ejemplo, el señor José Manuel Prieto, que como saben es portaveu del Gobierno Municipal, portaveu del Partido Socialista. José Manuel, buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, ¿qué tal? José, estamos hablando de que a vuit meses ya del final de legislatura hay una serie de proyectos encara pendents, entre ellos, por ejemplo, incluso el presupuesto de 2019. ¿La intención del Gobierno es aprobarlo, José? Sí, hay proyectos pendentes porque efectivamente los tres primeros años, a banda de la situación económica que va a requerir la atención de los primeros meses de legislatura y de centrarnos en el que era la estabilización de los contras municipales, que el Ayuntamiento ya no estiguera en la situación de gravedad en la que el vamos a encontrar, ya estamos en una fase distinta. Vamos a compasar esos primeros pasos en la gestión económica con el que era la gestión municipal de posar en marcha o anar tramitando proyectos que ahora van a ver la realidad. Por eso este inicio de curso va a comenzar a ver en realidad molts de los proyectos que han estado en gestión, en procesos administrativos todos estos años. Esta semana, por ejemplo, la Plaza Tirant. Y esto, vale a decir, que lo hemos hecho ya en una situación económica de la Ayuntamiento muy distinta a lo que lo trobamos, porque sabeu que teníamos un problema de funcionamiento de la Ayuntamiento. La Ayuntamiento se había convertido en el principal problema de la ciudad porque había una situación de práctico colapso económico. Esto está superado y la prueba de esto es que la nuestra intención efectivamente es que en los primeros meses de 2009 podamos hablar de un presupuesto municipal con la resta del grupo municipal. De seguida continuaremos, José, hablando de cuestiones municipales, proyectos y demás. Nos gustaría, en primer lugar, también centarnos en la cuestión de FIRA. Estem en FIRA, evidentemente, y hay que preguntar al respecto de este tema. El punto violeta, esa iniciativa que ha portado a termo la Ayuntamiento de Gandía, similar, semblant a otros casos, a otros ayuntamientos que sí que durante las festas han posado también ese punto violeta. ¿Los objetivos, quién es? Recordemos también a los nuestros televidentes, ¿cuál es la intención del gobierno? ¿Qué es lo que puede hacer la persona que acudiera a este punto de información? Bueno, a la visibilidad o la visibilización institucional del drama de la violencia masclista, del terrorismo doméstico vinculada a cuestiones semblantes o paregudes al que es el masclisme, hi ha un drama. La setmana abans de FIRA i Festes ha hagut 4 morts de 4 dones a la resta de l'estat espanyol i les moltes situacions que no coneixem, que estan invisibilitzades perquè es produeixen en l'àmbit domèstic, en l'àmbit privat de les famílies, però que formen part d'una agenda pública de la que no podem escapar-nos i de la que no volem escapar-nos. Està el pacte d'estat contra la violència masclista, sabeu que dotat de diners des de fa molt pocs mesos, però això cal acompassar-ho de més iniciatives en àmbits distints o en àmbits nous, com per exemple festes tradicionals, festes de ciutats, com la FIRA, on hi ha una aglomeració de gent important i on pot haver una certa sensació de protecció per a aquella gent que pugui sentir-se, en algun moment puntual, susceptible de poder patir una agressió masclista o de sentir algun tipus d'assetjament per part d'una altra persona. Per això, este punt violeta no serà la primera gran aglomeració, la primera festa massiva popular on instaurem aquest tipus d'iniciativa, però es tracta d'un punt al mes de les moltes accions que se va fent contra este drama que ha de tindre un espai prioritàri en l'agenda dels governs. Restem, com bé dèiem al principi d'esta entrevista, fos 8 mesos per a final de la legislatura ja està ahí, les eleccions. Després de 4 anys de mandat i que va començar molt intensament en aquest plenari d'investidura, molts problemes, sobretot el tema del deute José Manuel, encara té forces i vol estar present en aquest nou projecte que ha d'iniciar Diana Morán de cara a aquestes eleccions, a aquest pediat preelectoral? Jo me sento en forces, tinc força, tinc ganes, és cert que vull fer també altres coses que han de ser compatibles amb la política, vull seguir publicant, vull seguir escrivint, vull seguir acabant o acabant de començar, millor dit, aquesta carrera de dret, perquè encara estic en primer i la política no deixa massa temps per a poder acabar la carrera, encara que jo ja tinc la meua. Però, bueno, obrir noves vessants en la vida que puguen ser compatibles en la política i, bueno, la vida no deixa de ser un espai molt breu o en tens ganes de fer moltes coses, em queden moltes més per fer, però es tracta també de fer-ho compatible en una etapa o en una circumstància en la vida que no vull desaprofitar. Jo me sent que en força, me sent que en ganes i si me'ho proposen o me'ho tornen a demanar, no dubtaré encantat, clar. Fas casament un mes, José Manuel, recordem, aquest intens incendi que va haver-hi en Marçoquera va ser, mai millor dit, una verdadera prova de foc per al govern municipal. Quan podran començar a veure les primeres ajudes els afectats per aquest incendi, José Manuel? Estem en el termini de la primera tanda d'ajudes, la que parla de la línia oberta per la Generalitat Valenciana que introduïa un element nou. No sols s'anava a actuar sobre la part pública o nosaltres ja tenim una estimació de danys molt exacta quant és el dany que nosaltres sabeu que vam xifrar en més de 400.000 euros del que era massa forestal, massa forestal pròxima a elements de serveis bàsics, equipaments de serveis bàsics, canonades, clavegueram, tota aquesta part entrava en el que era el dispositiu de la Generalitat Valenciana però el govern valencià introduïa una línia nova que era l'ajuda en la part privada. És a dir, que se cobririen, això va dir el president de la Generalitat, la diferència entre el que no podien cobrir les assegurances o el que no estiguerà contemplat en la resta de possibles indemnitzacions a les persones i a les famílies que han resultat afectades. El termini era de 45 dies, a comptar des del 6 de setembre, encara estem en aquest termini, aportant les peritacions, sabeu que està l'Institut Valencià de la Edificació sobre el Terreny, també la empresa TRACSA, la empresa de l'Estat, mobilitzada amb tot l'equip tècnic i humà, i quan acabi aquest termini jo crec que també començarem a veure el desplegament del paraigua, que és la declaració de zona d'emergència, ja aprovada pel Consell de Ministres, en el sentit de poder dotar aquestes línies d'ajuda del crèdit que cada ministeri necessita i sobretot de la concreció que cada ministeri demana, perquè hi haurà possibilitat de poder contemplar, s'ha parlat d'exencions fiscals, jo crec que això pot ser una possibilitat, una via oberta, podrà haver-ne més, i es tracta que ara cada ministeri remeta una altra vegada al Consell de Ministres el que sol·licita de les seues competències en el desplegament del que és la declaració de zona d'emergència, que és el paraigua, que permet desenvolupar tot aquest àmbit competencial nou i permet dotar aquests diners que necessitarà de l'Estat la inversió en la zona afectada. Inici del curs polític, mes de setembre, inici del curs polític, és bon moment, ara, José Manuel, per a fer ja un balanç, en aquest cas ja quasi un balanç final del que ha sigut la legislatura, sobretot la tasca, per una part, del govern de Més Gandia i, evidentment, del Partit Socialista i, per un altre cas, la qüestió de Ciudadanos i la seva col·laboració per a propiciar aquest govern i l'oposició que ha portat a terme el Partit Popular. Bé, jo el balanç preferís fer-lo quan acaba la legislatura perquè entrem en una etapa molt distinta de la legislatura, està encarrilada, anem a veure la concreció de les mesures en les que hem treballat tots aquests anys, vam dir a l'inici de curs polític que, per exemple, dotaríem de major consignació econòmica a les grans contrates d'esta ciutat que s'havien ressentit per l'enorme deute de l'Ajuntament de Gandia. Això ja va començar a ser possible en els propers dies i, a banda d'això, a compassar-ho amb la realitat dels projectes de gestió en els que hem vingut treballant tot este temps. Això obrirà un balanç distint perquè ja no se tracta sols de la gestió de la emergència sinó que la realitat de la ciutat necessita de traçar el camí, el rumb de Gandia i traçar el projecte de futur perquè tan immediat és pensar en el present com centrar-se en el que ha de ser el model de ciutat cap al que hem d'avançar en possibilitats i en generació d'oportunitats en els anys del futur. Tot això tindrà com créció ara. Sabeu que estem impulsant plans d'ocupació que han començat aquest estiu i estan donant cobertura i generació d'oportunitats a moltes famílies de Gandia i ara començarem a veure projectes. L'enderrocament de l'hospital ja ha anunciat, els accessos a l'hospital, el Palau de Justícia ja ha anunciat també en aquests terrenys en Sant Anna i tot aquest moviment d'arribada de diners que permetrà que més de 40 milions d'euros puguen arribar en els propers mesos entre projectes de pla edificant, Palau de Justícia o hospital i centre d'especialitats per a Roïs de Corella que tant ho necessita. Això obri una fase distinta en la que anem a treballar tant o més intensament del molt que ja hem treballat al llarg d'esta legislatura. Amb dos vessants que tu comentaves, la col·laboració de Ciutadans que ha fet possible que la discrepància ideològica no fora un entrebanc per a poder treure endavant els projectes de gestió que necessitava Gandia, no podia col·lapsar-se l'Ajuntament, no podia no pagar-se els proveïdors, no podia encarrilar-se el deute financer i no podia no apostar-se per la licitació de tots els projectes en els que hem vingut treballant d'esta legislatura. I enfront l'oposició, el Partit Popular, oposició pura i dura que no ha deixat més que ficar pals en les rodes perquè té un objectiu molt clar que és que no vol ajudar a Gandia i així o en qualsevol societat normal uno pensaria que per damunt dels interessos partidistes, política està clar que tots ne fem, està Gandia que és el projecte comú que a tots ens uneix excepte a ells que han preferit i en l'incendi forestal va haver-hi una prova quan van dir de forma tan barroera que este govern estava de vacances en lloc de posar-se del nostre costat, ja han demostrat amb aquest votó la mostra del que ha sigut una legislatura bronca on massa vegades amb moltes dificultats el diàleg ha estat complicat. Han passat ja 100 dies de cortesia d'aquest govern de Sánchez. És moment ara ja de començar a posicionar-se i demanar el que s'ha demanat fins ara, per aquesta infrafinanciació autonòmica que evidentment redondeix en un perjudici des dels ajuntaments, José. A Sánchez no li van deixar ni 100 segons de cortesia. Ha sigut immisericorde com no han acceptat que hi ha un mecanisme democràtic que només pretenia que retornar la dignitat al govern de l'Estat després d'una sentència que retratava o radiografiava la putrefacció a la que havíem arribat amb una cloaca podrida com estem veient aquests dies amb gravacions i històries semblants que estan apareguent als mitjans de comunicació que no tenen un altre objectiu que dir-li al govern que ha de ser una anècdota. Malauradament hi ha qui entén el poder com un patrimoni sol seu i el poder és dels mecanismes democràtics que permeten un govern alternatiu. I nosaltres tenim igual que el govern siga de la nostra sigla o no. En este cas tenim la sort que la complicitat estarà del nostre costat perquè compartim color polític i compartim sigla i compartim una visió valenciana que és que no podem ser una perifèria oblidada o un levante feliç que és com una Arcàdia subsidiària de Madrid i que sempre és l'última a l'hora de rebre els diners. Això ja no funciona i això s'ha donat compte el govern Sánchez jo crec que té en l'agenda política la millora quan les circumstàncies de majoria parlamentària ho permeten del que és el finançament però nosaltres anirem igual d'exigents mana el Partit Popular mana un altre partit distint perquè els interessos dels valencians com he dit abans en el cas del Tegandia estan per a nosaltres per damunt dels purament tàctics com a opció política que som. A partir d'ahir serem lleials serem molt exigents i entendrem que això del levante feliç subsidiari perifèric i oblidat arraconat respecte de l'Espanya centralista s'ha acabat perquè no pot ser que per anar a Adènia haig de passar per un tram d'una hora quan una hora és pràcticament el que s'inverteix en arribar des de qualsevol punt de la meseta a Madrid aquesta Espanya no és l'Espanya que a nosaltres ens agrada José l'última i la més difícil com passa la Fira i Festes el portaveu de govern José Manuel Preto molta agenda institucional matins i vesprades pràcticament volcats en aquesta agenda que no ens deixa ni respirar a totes bandes a tots els llocs on ens convida a tots els espais que posem a disposició de la ciutat on hi ha espectacles que jo recomano moltíssim alguns de carrer altres fets per les nostres pròpies associacions o impulsats per aquesta programació tan gran del Departament de Cultura i per les nits i vesprades per els amics l'oci el divertiment perquè la Fira és aquest espai de trobada on moltes persones a les que no veus al llarg de l'any venen a Gandia per poder estar amb tu en les nostres festes i bueno avui per exemple aquest espai d'oci serà per al concert de Betústamorla que és un dels meus grups favorits i a partir d'ahí tots els moments que la nit em deixa encara que els tinguem que fortar a la son per poder estar amb la gent a la que jo aprecia José Manuel gràcies per tot i a gaudir de la festa que passeu bona fira i festes igualment i a vostès es deixem ara en el reportatge que ens hem preparat un reportatge especial d'aquesta noventa edició del concurs de truites de Quereïlla del periòdic micro i també del grup Radio Gandia es deixem en el reportatge que ha preparat el nostre company José Vicenç de Quereïlla ¡Suscríbete al canal! Para comprobar, in situ, cómo es ese proceso de deliberación para elegir la mejor de las 54 tortillas participantes en este concurso. Para ello tenemos a los mejores miembros del jurado. Nahuel González, desde el Ayuntamiento de Gandía. Vicente, él es el director del Hotel RH Bairén. Amadeo, de Chef Amadeo. También Abelino Mascarey, presidente de la Asociación de Fideuas de Gandía. Es decir, los mejores están aquí y los mejores han decidido venir a este concurso de tortillas para deliberar cuál será la que se lleve ese viaje, esa escapada gracias a Viajes Gandía. Vamos a hablar con Nahuel, es el primero de los jurados de este concurso de tortillas. Nahuel, ¿cómo va la deliberación? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, yo veo mucho nivel aquí. Todos sabemos que Gandía tiene una rica gastronomía y que la gente lo trabaja muchísimo, tanto los hosteleros como la ciudadanía. Y la verdad es que las tortillas están todas muy buenas, nos va a costar un montón elegir. ¿Qué es lo que valoras tú en una tortilla de patata? ¿La textura, los ingredientes, la cocción, no sé, el nivel de ingredientes que hayan puesto? Bueno, yo creo que de los jurados soy el menos experto porque no soy cocinero profesional. En cualquier caso yo valoro el sabor. Para mí lo importante es que esté buena la tortilla y que me guste, que tenga un sabor fuerte, pero que a la vez tenga un tacto que sea suave. Bueno, eso es un poco lo que yo valoro. Y hay dos o tres que ya las tengo como mis favoritas. Voy a repetir ahora y si veo que me gustan, ahí pasarán. Pasarán a la siguiente ronda. Pues veremos qué pasa. Te deseamos y te dejamos ahí que sigas probando tortillas. Estamos también, o queremos también ver y conocer la opinión del público que en breve va a comer todas estas 56 tortillas. Vamos a hablar con la gente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes o buenos días. Buenos días, buenos días. Bueno, ¿usted está preparado para degustar estas tortillas? ¿Ha participado? Hemos participado, mi mujer y yo. ¿Ah, sí? ¿Qué número le ha tocado? A mí el 34. El 34. La suerte. La suerte. Bueno, ¿y qué ingredientes, además de huevo, tortilla y aceite, le ha añadido al producto? La cebolla. La cebolla. ¿Es indispensable? Para mí sí. Bueno, pues veremos si hay suerte. Gracias. Si no, es el año que viene. No, más. Efectivamente. Solo una va a ser la ganadora. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola. ¿Ustedes también han participado? Sí. ¿Qué número tienen ahí en la mesa? El 50 y... ¿50 y...? 51. 51. Vamos a ver el 51. La vemos por aquí. Esta tortilla. Bueno, ¿y cómo esperan el resultado? ¿Valoraciones buenas? Bueno, pues yo no lo sé, pero esperemos que sí. A ver. ¿A qué hora se ha levantado para hacer esta tortilla? A las 8. A las 8 de la mañana. Es un curro, ¿no? Hombre, es que es mejor que repose un poco, pero bueno, tampoco voy a levantar a las 5, pero bien, a las 8 está bien. Que repose y a ver. Bueno, esperemos qué pasa, que se reparte suerte, ¿no? Vale. Venga, gracias. Suerte. Gracias. Nosotros seguimos deliberando. Ahora hablaremos con más gente del jurado. Más miembros del jurado que están aquí. Amadeo, de Chef Amadeo, gran experto en la materia. ¿Qué nos puedes contar sobre el concurso? ¿Es la primera vez que participas o...? No, creo que llevo participando desde el primer año. Desde el primer año. Nueve ediciones ya, ¿eh? Ojo. Desde el primer año. Como experto catador de tortillas de patata, nos tienes que dar tu opinión personal acerca de lo que hoy, por ejemplo, hay aquí en la muestra, ¿no? Yo ya te digo, para mí es muy difícil, porque en mi mesa mismo tengo 4 tortillas que están muy buenas. Pero claro, tienes que elegir una. Es difícil, ¿no? No es que no las sacan buenas, están buenísimas. Para que, claro, tienes que elegir una de cada mesa. Y esas dos, por ejemplo, tengo dos ahí a la vista que están para chuparse los dedos. Pero sin embargo, se tiene que quedar fuera porque me gusta un pelín más esta. Pero son de primera, ¿no? Son de especial. Es difícil, es difícil. Es difícil, es complicado, porque valoras también, imagino que además de los ingredientes, el punto de sal, el punto de aceite. ¿Qué más podemos valorar en una preparación de una tortilla? La textura, que no quede muy seca, ¿no? Sobre todo que quede un pelín melosita, porque si no, hoy en día con el huevo ya no lo podemos jugar mucho, porque ya es un poco peligroso, pero me gusta que quede un poco, que no quede seca la tortilla, ¿no? Que quede gustosa y melosita. Y bueno, hay veces que vemos tortillas enormes, gigantes, con un volumen desproporcionado. No por más grandes, igual es mejor. ¿O sí? ¿Cómo valoramos ese tipo de grosor en las tortillas? Realmente en la cocina, cuando se hace un concurso de tortillas, se hace de dos huevos, o sea, que incluso de patata, ¿no? Se hace la patata al mismo momento, se hace la tortilla, se envuelta, no es como esta, así redondita, ¿no? O sea, que eso va a gustos también. Lo importante es que la patata esté cocida como toca. Hay gente que le pone cebolla, es muy gustoso para la patata. Y lo importante es eso, que quede la patata hecha, el sabor bien y un poquito melosita. Muchas gracias, Amadeo, de Chef Amadeo. Esperemos que ya tu tortilla sea la ganadora, a ver qué pasa. No, hombre, no. Los años de experiencia al final te den la razón. No importa, en estos años ha habido años que ha ganado la mía, ha habido años que no, eso como todo. Bueno, que repartamos suerte. Gracias, Amadeo, de Chef Amadeo. Vamos a hablar con Vicente, él es el director del Hotel RH Baire en Gandía, que también es jurado. Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Esto es dificilísimo, ¿eh? De verdad que es dificilísimo. Porque pruebo y pruebo y digo, ostras, es que están todas buenas, la verdad, ¿eh? Sí, sí. Aunque me voy a desmayar aquí a la solana y comiendo tortilla a las 11 de la mañana. ¿Habías desayunado? ¿Habías almorzado antes de venir? No, ahora me voy a ir a la feria a comerme un pinchito de tortilla de patata y voy. Y ya está, solucionado. Aquí hay tortillas para comer, para cenar, bueno, de todo tipo, porque estamos comprobando que hay de todo tipo de tortillas. Hay muchísimo nivel y lo que pasa es que, claro, lo que tiene una, a lo mejor que el sabor lo tiene mejor, luego a lo mejor la patata está menos ligada con el huevo y la verdad que son detallitos al final por lo que hay que decidir, ¿no? El criterio, ¿no? Ese primer gusto que te da, ¿no? La verdad que están muy, muy bien, ¿eh? Hay que dar la enhorabuena a todos los participantes y a partir de ahí, pues bueno, a pelearnos nosotros para ver. Me estaba Nahuel echándome una mano para decidir, a ver, yo digo, tu opinión, a ver tú cómo lo ves, ¿no? Y bueno, a ver qué sale. ¿Qué pasa? Te deseamos suerte y te dejamos que sigas probando tortillas. Ya estoy entre dos, yo estoy dudando entre dos ya solo. Gracias, Vicente. No, a vosotros, a vosotros. Bueno, ahí tenemos el miembro del jurado y el público que está aquí con nosotros y que serán los que luego probarán las tortillas, porque luego se abrirán las puertas y ellos probarán las tortillas finales, las que se puedan llevar el premio, incluso ese viaje que gracias, esa escapada gracias a Viajes Gandía. ¿Cómo lo llevamos? ¿Usted ha participado? Yo sí. ¿Está usted atenta a ver cómo lo prueba? ¿Si le gusta la cara que pone el miembro del jurado? No me han elegido. ¿Lo tiene claro? Lo tengo claro, ya han quitado la tortilla de al lado. ¿Y por qué? ¿Por qué ha fallado? ¿En qué cree usted que ha fallado? Yo la he hecho muy buena y con mucho cariño, ¿eh? ¿Qué ingredientes ha puesto? ¿Los básicos? Los básicos, patata y un poquito de cebolla. ¿Aceite, sal? Aceite, sal, frito, lata, patata, luego después la cuajado. Pues es una manera... Como se hace la tortilla de patata. Como se hace una tortilla o como se hace una paella valenciana, por ejemplo. Exactamente, igual. Mucha suerte, ¿eh? Mucha suerte. Nunca se sabe. Lo importante es participar. Nosotros nos vamos a ir a la mesa de jurados que ya están deliberando y vamos a intentar conocer cuál es la mejor tortilla de esta novena edición. Ahora es cuando viene el momento más complicado de todo el concurso. Es deliberar qué cuatro tortillas, de esas cuatro tortillas, cuál es la ganadora, cuál se lleva el primer premio y esa escapada gracias a Viajes Gandía. De hecho, está el 31, 43, 26 y número 4. De esas cuatro tortillas, una se tienen que poner de acuerdo los miembros del jurado para que una sea la ganadora. Está complicado. ¿Cómo está, Abelino? Bueno, cuéntame, ven aquí. Yo sé que estás ahí deliberando con todos tus sentidos, pero... Está complicado, está complicado porque de verdad están muy conseguidas, todas ellas están muy ajustadas en el sabor, muy ajustadas en el punto de sal, que es lo importante, y por supuesto la textura. Ahora ya, como cada uno tiene que dar su punto de vista particular, pues esperemos conllearlo a lo más justo posible. Bueno, pues veremos lo que ocurre. De momento hay tensión aquí en este stand de la cadena SER, viendo qué pasa, viendo qué es lo que ocurre en este concurso de tortillas de Radio Gandía Cadena SER. El número 9 ya que celebramos en este stand de la feria de este año 2018. Así que nos preparamos para saber y conocer si es o cuál es la ganadora de estas cuatro. El tercer premio, cena o comida en el Hotel Baidén de la Praia de Gandía, ha correspondido a la tortilla número 31. 31. Antonia Cantos García, por favor, puede acudir hasta aquí. Este segundo premio, una cena en el restaurante Chef Amadeo, que ha correspondido a la tortilla número 4. 4. Presentada por Carmen Martínez Bertomeu. Por favor, puede acudir hasta aquí. Primer premio, gentileza de Viajes Gandía y entregado por el concejal Nahuel González, ha correspondido a la tortilla número 26. Presentada por Catalina Magaña Robles. Un buen aplauso, por favor. Catalina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Enhorabuena. Gracias, gracias. Bueno, ya hemos visto que ha sido la primera y se lleva una escapada de fin de semana para donde usted quiera. Eso es estupendo, estupendo. Eso no me lo esperaba yo ni soñando. Bueno, ¿cuántos años participando? El año pasado y este. Bueno, y la segunda va la vencida. Pues sí, sí. Dicen que es la tercera, pues a mí ha sido la segunda. Bueno, tenemos que decir que el secreto también ha sido un poco la cebolla, ¿no? Que la ha caramelizado un poco. La ha caramelizado un poco y después cuando estaba casi caramelizado he echado la patata. Muy bien, pues ahí está el primer premio, Catalina. Enhorabuena. Pues muchas gracias. Bueno, ahora hemos abierto las puertas y fíjense cómo la gente prueba las tortillas. Vamos a intentar conocer, a ver qué tal están, si nos dejan, la gente que está probando las tortillas. Vamos a conocer sus impresiones. ¿Qué tal las tortillas? ¿Están buenas? Muy buenas, riquísimas. ¿Qué tal las tortillas? ¿Sí, exquisitas? Bueno, estamos comprobando que hay de todo tipo, de sabores, de texturas. ¿Cómo está encontrando la tortilla? Buenísima, está buenísima de verdad. Está buenísima. Parece que la gente está cogiendo ganas a este tradicional ya concurso de tortillas de patata. Y es que, lógicamente, podemos comprobar cómo hay de todo tipo y de todas las maneras de hacer la tortilla. Esta mujer está ya totalmente predispuesta a comerse la tortilla. ¿Cómo está...? Parece que está demasiado ocupada comiendo tortilla. Vamos a disfrutar de este noveno concurso de tortillas de patata de Radio Bandía Cadena Ser. Ya en el punto final, comiendo y consumiendo estas tortillas, Enrique Bodí, la organización de la Cadena Ser, ha decidido que la número 26, la ganadora, se haya llevado ese concurso. Catalina, exactamente, efectivamente. Y Enrique, un año más, un éxitazo. Un éxitazo y llevamos nueve ediciones. Dentro de nada cumplimos ya esos diez años de concurso de tortillas del grupo Radio Bandía, que esperemos que continúe también con tan alta participación como este año. Coge la tortilla. Sí, es una de las ganadoras. Estamos dejándolas precisamente para que los participantes puedan probarla. Pues efectivamente, enhorabuena por la organización, un año más. Y esperemos el año que viene estar aquí en situ en la ya décima edición. Lo haremos por todo el alto seguro. Claro, seguro. Y habrá premios y actividades para todos. Muy bien, gracias, Enrique. Aquí los dejamos en este ya noveno concurso de tortilla de patata de Radio Bandía Cadena Ser, con este ambientazo, con mucha patata y mucho huevo. Papas Lolita Nace en 1935 fabricando de forma tradicional como se hacía en antaño. En caldera, con aceite y sal y sin aditivos. Pruébala y disfruta de su variedad en papas de aperitivo. Papas Lolita. Las papas tradicionales de toda la vida. ¡Mmm! Saneamientos Martínez, el almacén de fontanería y calefacción para todos. Para profesional, para industria, para particular. Tenemos todo lo que quieras en fontanería, calefacción, por supuesto para tu baño. Somos distribuidores oficiales de roca. Y todos, todos los repuestos que necesites. Saneamientos Martínez, especialistas en fontanería. Alcira, Ontinient, Requena y en Gandía. Parque San Pérez 7, con parking propio. 962-869-087. Saneama.com Saneamientos Martínez, almacén de referencia en fontanería para todos. Benvinguts de nuevo a la programación en directe de TeleSafor en este stand estudi, así situado en el Pasez Germán y Esemple Corp de la Fira de Festes de Gandía. Iniciem en una nueva tram de este especial y ufem en mención, en este caso de SEAT. En tu concesión al SEAT en Gandía encontrarás el servicio postventa más completo de la Safor, taller especializado con las más modernas tecnologías y un equipo humano en continua formación. Con 50 años de experiencia dedicados a brindar las mejores respuestas a las necesidades de los conductores. Queremos que en una sola visita encuentres todo lo que necesitas, así conseguiremos que ahorres tiempo y dinero. Nuestro principal aval, la fuerte vocación de servicio y el trato especializado con los clientes. Servicios y automóviles SEAT. 50 años dedicados a aportar las mejores soluciones de movilidad para ti y los tuyos. Infórmate en seat.es. Servicios y automóviles. Polígono Alcodar de Gandía. Ventajas. Gandi Bebé. Asesoramiento profesional y personalizado. Guardamos los productos hasta que tu bebé cumpla dos meses. Ayudamos a familiares y amigos a escoger sus regalos. Financiación de tus compras sin intereses. Diversidad de producto. Especialistas en sillas de coche a contramarcha. Instalación gratuita. Servicio postventa. Acércate a nuestro stand de Telesafor y pídenos tu cheque de descuento Gandi Bebé. Gandi Bebé. República Argentina 47 de Gandía. Parking gratuito. Visita nuestro Facebook. Ya por último comentarles también que ahora con My Renting no compras tu Golf. Lo vives por 285 euros al mes sin entradas. Con seguro mantenimiento y todo incluido en tu cota. Y cada año lo cambias y conduces lo último. Oferta Volkswagen My Renting. Gandía Motors. Gran Vía Castell de Bahrient 30. Polígono Alcodar de Gandía. Ahora sí, donen pas a nuevos protagonistas. Así, están en el estudio de Telesafor. Y contén la presencia de dos, digamos, monstres del que es la lírica. En este caso, contén la presencia de la soprano María José Martos. Gracias y buena nit. Gracias por estar con nosotros. Hola, buena nit. Gracias a vosotros. También al su costado el mestre Telmo Gadea. El nuestro también tío de la porra, recordemos. Telmo, buena nit y gracias por estar con nosotros. Buena nit, gracias, como siempre. Lo estábamos comentando. Durante unas horas, hablamos a las 10 de la noche. Comienza esa gala lírica en que, de alguna manera, una vez más, estareis nerviosos ya de cara a ese programa que nos va a poner en marcha sobre, davant de toda la gente, ¿no? En la presa mayor de Gandía, María José o Telmo. Efectivamente, bueno, ya sabeu que hace unos cuantos años que las Fires son unas Fires, yo creo que, muy culturales, que son unas Fires muy obertas y que tienen espectacles para todos los gustos y para todas las edad, ¿no? Sabemos que el mundo de la música clásica y el mundo de la lírica no es especialmente, a lo mejor, volgut por la gente más jove. Pero sí que es verdad que hay un público muy fidel, que es una gente un poco más madura, una gente que tiene esa herencia por la música clásica, pero al mismo tiempo que es el público principal de la nuestra actuación, no queremos dejar de animar la gente más jove a que se acoste, porque a la postre es música clásica, pero es música de una calidad excepcional, así que es un espectacle adreçado a todos, especialmente a la gente más, bueno, en una edad ya como nosotros. Después de tant d'any de carrera musical, María José, ¿encara tienes nervios cuando puchas al escenario? Claro que sí, siempre tienes una miqueta de nervios, porque eso es necesario, y si no, es como si el concert que haces no le darías importancia. Que mantienen un poco la tensión... Sí, la tensión, la emoción, la energía, y eso le da más motivación para poderlo hacer mejor. Pareceu ya una pareja de fets. En tots los juegos está esa gala lírica interpretada, evidentemente, por el mestre Telmo Gadea y también por María José Martos, en este caso también la compañía de un tenor, ¿no? Tenor y barítono. Tenor y néstor y barítono Vicente Antequera. ¿Quién es el programa que teníeu pensado portar a termes esta noche? Pues bien, perdona, pero lo que digas que es una parella, pues la veritat es que ya hemos hecho muchos años ya que nos coneguemos y muchos años que hemos hecho cosas juntos, afortunadamente para mí, porque para un músico como yo, pues estar al costado de una cantante como María José es un honor, ¿no? Hemos actuado juntos en el Palau de la Música de Valencia, en Madrid, en Málaga, en el Teatro Cristina de Málaga, en Fanta Cristina, un parell de voltes también. Es decir, la verdad es que porto muchos años de amistad, la verdad, de amistad. Yo creo que eso se traduce también a la hora de actuar juntos, porque nosotros somos amigos, no somos músicos companys, nosotros dos somos amigos, nos coneguemos, va estar en el bateo de las meas fillas, no estic en la meua boda porque estaba cantando en Barcelona, es decir, somos muchísimos años, y eso se traduce en mucha complicidad, yo toco en ella y soy el pianista más feliz del mundo, y el que toca más cómodo. Pues entendemos muy bien, es que eso es muy importante, sentirte a gusto en la persona que te acompaña, porque si no, no puede cantar bien. Simplemente, muchas veces, en una mirada, s'entendemos. Exactamente, necesitas un buen pianista acompañado, que sepa cuando respires, cuando necesitas un poco de pausa, un poco de aceleración, y estás tan compenetrado que lo percibís enseguida, y eso es muy importante, no solo es para mí, sino para todos los intérpretes o listas. La técnica, muchas veces, estábamos comentando antes de que el micrófono tanca, suplege muchas cosas, pero ese esfuerzo, esa fatiga que tiene, sobretot en el caso de la voz, sí que se nota más en un espacio abierto, María José. La fatiga, por supuesto, cantar en un espacio abierto, sin micro, claro, la proyección de la voz, tú no tienes un retorno, entonces siempre crea un poco de confusión, y a lo mejor puedes forzar un poco más la voz. Ahora, en un espacio abierto, pero en megafonía, no el cansa tanto, tampoco la voz, porque también hay unos aparellos que hacen que tú puedas sentirte también al cantar. Pero lo más adecuado para nosotros, que estudiamos la técnica del cant, el líric, pues, es mejor un teatro, un auditorio, adecuado al cant líric. Ni de lluny, las condiciones no son las mismas que en un concert de rock, en refis, sobre todo por la cuestión del respeto. No, muchas veces la gente nos adona que el esfuerzo que está haciendo la soprano ahí, davant de todo un público y un mestre al piano, que está allí en directe. ¿Esa falta de respeto en esos espais oberts? A vegades, ¿heu notat aquella necesidad? Sí, de vegades sí, pero os he de decir que al mateix temps que de quan en quan nos pasa una cosa aixina, o que sentim algú parlar, o algú que, evidentment, avui actuaremos a la plaça i ja sabem que n'hi ha bars, n'hi ha restaurants, l'activitat de la fira no se pot parar, perquè n'hi ha escala emocional clàssica, però també vos dir que és al·lucinant en un moment en el que fem alguna pausa, o en el que la soprano o el cantant fan un dúo, i en aquest moment n'hi ha un segon de silenci, com de qual, per repente, no sé res. Vull dir, la gent jo crec que és molt respectuosa i valora molt l'esforç que és, sobretot pels cantants de l'íric, actuar a l'aire lliure. Els dos sou mestres en les vostres respectives disciplines, Telmo, Mare José. Entenc que serà un orgull, no?, el dir, un alumne meu ha arribat a tal lloc, que estic donant el meu llegat, estic traslladant-ho a aquest alumne. Per a mi, cal que no arribin junts els alumnes, per a mi és una satisfacció molt gran donar classe, ens sentís molt feliços i m'agrada molt, perquè cada dia l'alumne supera, cada dia, i això per a mi ja és suficient, cal que no plegui junts, de veritat. Per donar-vos una pincellada de la personalitat de Mare José, normalment són els alumnes els que se senten orgullós del mestre i presumixen que tenen tant. Mare José és tan bona persona que presumix dels alumnes. A mi ve i em diu, tinc uns alumnes bueníssims en guany, tinc una xicona que ve d'Erasmus, que ve de fora, tinc una xica que ve estrangera, i ella està quasi presumint dels alumnes que té, que és al revés. És a dir, té una veneració per la professió i per l'ensenyament, i un respecte per l'educació i per la gent a la que educa, que no sols són eixes que presumixen de Mare José, que són la gran cantant, sinó ella que presumix de tenir grans alumnes, imagineu-s'ho. Dos fills de Safor, de Xeraco, de Gandia. Com va ser, recordeu-nos, el vostre inici, Telmo, en el cas del tema de la música, d'on el veix necessita d'entrar en el món de la música? Bé, jo recordo de xicotet, que era Antonaet, que diuen en aquella época, que era cantarinet i cantava, no? Realment, passa com en algunes altres coses, no? Que va ser una imposició especialment de mon pare, que se va obsessionar en que tenia que ser músic, en que podia fer carrera de músic. Mon pare, m'avui en el grau, tenia un piano que tenia més de cent anys, que era un... pràcticament no servia de res, era un moble. I ahi vaig començar jo a tocar, a si, en el cercle musical, en Patrícia Gasque, que ara és companyera meva, i vice-directora del Conservatori de Música, és a dir, així en la casa. I, bueno, a partir d'ahí, ja quan vaig acabar l'institut, que com tu i jo som de l'època del cou, doncs, comies i faig, i a partir d'ahí, ja vaig anar al Conservatori a València, i a partir d'ahí, bueno, ja van fer la humil carrera que tinc, però, vamos, tot assegut a cinc en dia, des de l'inici, i per una imposició paterna. Si mon pare no haguera estat amunt, 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 d'estudia, estudiant, possiblement ara seria una altra cosa. En el teu cas, Maria José? En el meu cas, també, sempre m'agrada cantar, sempre estava cantant, perquè sentia mamar i cantar, mamar i cantava, però cobla, cobla. Jo, doncs, imitava mamar i cantar. El que passa és que, clar, nosaltres, en la meva època, no teníem escoleta municipal per estudiar música, i venia també a Cia Gandia, al cercle musical, a donar solfeig. I vaig tindre la sort que hi havia una professora que li diuen Angústies Cartagena, que ella tenia la carrera de cant i, com a mi m'agradava cantar, em va sentir la veueta que tenia i diu, ah, aquesta xica té futur. I vaig començar a donar-me classes de cant i gràcies a ella la iniciació va ser per ella. Si jo no haguera conegut aquesta professora de cant en Gandia, segurament estaria tocant un altre instrument. Ella ja em va iniciar, vas conèixer la Sassuela, l'Òpera, després ja vaig continuar estudiant al Conservatori de València i em vas presentar a concursos de cant, algú es guanyava, altres no, i clar, vas donant-te a conèixer, llavors els mànagers t'escolten, els agraes i van donant-te feina. És una sort, no?, haver vingut a aquests inicis i que estigueu així en el món de la música. Gràcies per tot, Marejo, Telmo, que vagi molt bé a la Gala Lírica, recordem, a les 10 de la nit en la plaça Major de Gandia. Gràcies per tot. Gràcies a vosaltres. Bona nit. Bona nit. I a vostès, els deixem ara en uns consells publicitaris i tornem de seguida. A la muntanya, qualsevol descuit pot ser causa d'incendi. La teua actitud pot marcar la diferència. Stop al foc. Stop al foc. Stop al foc. Més prevenció, menys incendis. Digues Stop al foc. Telèfon d'emergència 112, Generalitat Valenciana. Tots a una veu. Saneamientos Martínez, el almacén de fontanería y calefacción para todos. Para profesional, para industria, para particular. Tenemos todo lo que quieras en fontanería, calefacción, por supuesto para tu baño. Somos distribuidores oficiales de Roca y todos, todos los repuestos que necesites. Saneamientos Martínez, especialistas en fontanería, Alcira, Ontinient, Requena y en Gandía. Parque San Pérez 7, con parking propio, 962-869-087, saneama.com. Saneamientos Martínez, almacén de referencia, en fontanería para todos. Papes Lolita, nace en 1935 fabricando de forma tradicional como se hacía en antaño, en caldera, con aceite y sal y sin aditivos. Pruébala y disfruta de su variedad en papas de aperitivo. Papas Lolita, las papas tradicionales de toda la vida. ¡Mmm! Comenzamos nueva temporada en Teatro Gandía Palas. Sábado 13 de octubre, el nuevo show de Jaimito Borromeo. Sábado 20 de octubre, Noche de risas con Raúl Antón. Ya puedes comprar tus entradas online para todos los espectáculos a través de nuestra página web teatrogandiapalas.com y nuestras páginas en Facebook e Instagram. Teatro Gandía Palas. Calle Rioja 4143, Playa de Gandía. Citroën Talleres Garibor les espera en la avenida Alicante 165 de Belreward. Le ofrece servicio pre-ITV gratuito. Vamos a pasar la ITV por usted sin coste ninguno. Evite colas y ahorre tiempo. Precios cerrados de mantenimiento y en piezas de desgaste. Disponible en tienda ya la nueva Berlingo. Time and time, look out for me. Let's wind it down, oh baby, I'm making high. I'm critical. This is the place to be. We'll go all night, oh you're just gonna die. Hola de now, bienvenidos a este stand Estudio Telesafor. Comencemos a mes mencións publicitarias. En este caso, de Seat, tu concesionario Seat en Gandía encontrarás el nuevo servicio post-venta más completo de la Asafor, taller especializado con las más modernas tecnologías y un equipo humano en continua formación con 50 años de experiencia dedicados a brindar las mejores respuestas a las necesidades de los conductores. Nuestro principal aval, la fuerte vocación de servicio y el trato especializado con los clientes. Servicios de automóviles Seat, 50 años dedicados a aportar las mejores soluciones de movilidad para ti y los tuyos. Infórmate en seat.es, servicios de automóviles, polígono al codar de Gandía. Ventajas, Gandhi Bebé, asesoramiento profesional y personalizado. Guardamos los productos hasta que tu bebé cumpla dos meses. Ayudamos a familiares y amigos a escoger sus regalos. Financiación de tus compras sin intereses. Diversidad de producto. Especialistas en sillas de coche a contramarcha e instalación gratuita. Servicio post-venta. Acércate a nuestro stand de Teresa For y pídenos tu cheque de descuento Gandhi Bebé. Gandhi Bebé, República Argentina 47 de Gandía. Parking gratuito. Visita nuestro Facebook. Y la última mención hace referencia a Volkswagen. Ahora con My Renting no compras tu Golf. Lo vives por 285 euros al mes. Sin entradas, con seguro, mantenimiento y todo incluido en tu cuota. Y cada tres años lo cambias y conduces lo último. Oferta Volkswagen My Renting. Gandía Motors, Gran Vía, Castell de Bahrein 30, Polígono al Codar de Gandía. Y después de estas menciones es momento ya de iniciar un out tram en noves entrevistas. En este caso con la presencia del portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos Gandía, Ciro Palmer, que nos acompaña ya, lo tenemos aquí a nuestro lado. Ciro, buenas noches y gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches, un placer, como siempre. Bueno, la primera pregunta es obligada. Estamos en plena Fira y Festes. Ciro, ¿cómo disfruta el concejal de Ciudadanos de la Fira y Festes? Yo estoy disfrutando porque estoy viendo mucha gente, está habiendo mucha participación, pero siempre en las ferias procuro huir de lo que son los actos protocolarios institucionales. Siempre las disfruto en la intimidad y en la intimidad de la familia. Tengo cinco niños y aunque ya son mayores, pero siempre las disfruto en familia. Ciro, ayer la alcaldesa nos recordaba su disposición a ser de nuevo esa candidata, ya lo anunció hace un tiempo, candidata del Partido Socialista a las elecciones. En las conversaciones que he tenido con usted, Ciro, ya más de una vez me ha dicho uy, nosotros vamos a tardar, pero ¿qué hay de lo suyo? Usted, en principio, tiene disposición, ¿no? Su partido le ha comentado algo que nos pueda avanzar, Ciro. Sí, yo ya, vamos, todo el mundo lo sabe, a mí me gustaría continuar, me gustaría repetir, ha sido una legislatura muy dura, pero muy, muy dura para mí, personalmente, pero no por ello, no me siento satisfecho y me encantaría seguir. El partido, sí, ya nos ha dicho, tranquilos, que seremos los últimos en nombrar candidatos. Pues allá, parece que lo van a cumplir, ¿no? Sí, en febrero, marzo, a última hora y eso, pero vamos, yo creo que todo apunta, que se harán las cosas con sentido común y aquí en Gandía el partido está satisfecho por el trabajo hecho, que ha sido un trabajo muy complicado en la situación que hemos tenido, pero de la que, sinceramente, nos sentimos satisfechos. Ciro, usted ya comentó hace unos meses la posibilidad de retomar ese proyecto del Museo de la Semana Santa. ¿Qué hay de aquella idea que se lanzó? ¿Se ha recogido el guante? ¿Cómo está la cosa? Sí, nosotros, antes de acabar la legislatura, presentaremos, esa es la idea, a la Junta Mayor, lo que sería el futuro proyecto del Museo de la Semana Santa. Es un proyecto ambicioso y es un proyecto que hemos pedido a los técnicos municipales que lo diseñen para poderlo realizar en fases, para que a lo largo de un par o dos o tres legislaturas sea una realidad. Es un proyecto, como le digo, muy ambicioso porque no queremos que ocurra como el que tenemos que antes de abrir ya estaba obsoleto. Otras inversiones, como es el caso de ese parque arqueológico del Castell de Bairén, ya se han anunciado. ¿Usted considera en principio que era una cuestión que se debía abordar en la situación en la que estamos? Pues si quiere que le sea sincero, yo creo que hay otras prioridades. Hay otras prioridades. Para nosotros, la prioridad de esta legislatura y más o menos se está consiguiendo ha sido el pago a proveedores y la reducción de la deuda y sobre todo volver al equilibrio económico. Ese tipo de inversiones en épocas de que se va más sobrado pues no nos parece mal pero en esta situación pues no, sinceramente no lo vemos. Si se pueden hacer inversiones también se puede reducir deuda y no hay que olvidar que se les ha exigido a los ciudadanos de Gandía un esfuerzo brutal. La mayor subida de impuestos de toda la historia de la ciudad y esto ahora que el gobierno central y el gobierno municipal tienen sintonía habrá que empezar a plantearse una bajada antes de las próximas elecciones. Ciro, una de las prioridades de este gobierno ha sido evidentemente el apoyo de Ciudadanos ha estado ahí reconducir la cuestión de la deuda municipal. Parece que esta cuestión está encauzada y en cualquier caso también se anunció esa disposición de intentar rebajar los impuestos municipales por lo menos en este último tramo de legislatura. A ocho meses de ese final de legislatura ¿cómo está la cosa? Sí, nosotros la excusa real porque eso será así y no lo dudamos es que mientras estemos metidos en un plan de ajuste por ley el gobierno no permite la bajada de impuestos. Pero este plan de ajuste nosotros estamos en condiciones pienso que el gobierno está en condiciones de demostrar al gobierno que ya estamos en el equilibrio presupuestario que no es que hayamos salido del plan de ajuste pero sí podemos demostrar que estamos ya en un equilibrio y acogiéndonos a eso pedir al gobierno central que nos permita esa bajada de impuestos porque hay que devolverles a los ciudadanos el esfuerzo que han hecho que no ha sido poco. Recordemos hace esos casi prácticamente ya casi cuatro años esa sesión de investidura se habló de una palabra auditoría esa auditoría finalmente después de varios años hace recientemente se dio a conocer desde Ciudadanos Tiro y sinceramente también le pido usted está satisfecho con las explicaciones que se ha dado por un lado y por otro tanto por parte del gobierno como por parte de la oposición que evidentemente formó gobierno en su momento y también sobre todo la cuestión de la responsabilidad de cada una de las personas que participaron en las distintas cuestiones que se han atendido en esa auditoría Ciro Sí lo más complicado de esta legislatura ha sido el cierre de la empresa pública la IPG que ha sido el auténtico agujero económico que ha lastrado sobre todo la legislatura pasada y esta legislatura al principio fue una prioridad exigimos efectivamente la auditoría lo llevábamos en el programa y al final nos tuvimos que poner un poquito duros para que el gobierno que nos había comunicado que ya la tenía que la hiciera pública técnicamente es correcta nosotros la hemos revisado con los técnicos nuestros y es correcta sabemos cuál ha sido el error sabemos cuál ha sido la mala gestión y ahora estamos en condiciones de corregir todo esto la verdad es que asusta asusta el agujero económico en el que empezó la legislatura esta legislatura pero no en balde no hay que cantar victoria todavía estamos en una situación delicada si bien menos delicada que al principio las explicaciones a nosotros son explicaciones técnicas que los técnicos que tenemos en Ciudadanos las han revisado y en fin espero que en el próximo programa llevemos nosotros un programa económico basándonos en los errores del pasado para no volvernos a cometer y la situación continúa siendo delicada pero sinceramente menos delicada que al principio de la legislatura como bien sabe hace un mes prácticamente en el mes de agosto se produjo ese incendio forestal ese grave incendio forestal en Marchuquera toda una zona que quedó muy afectada en cualquier caso sí que me gustaría también contar con la opinión con su versión respecto de los hechos desde su punto de vista la gestión que se realizó por parte del gobierno municipal recordemos que evidentemente no eran las que tomaban las directrices en este incendio pero desde su punto de vista la gestión que se realizó por parte de las autoridades ha sido la correcta ha hablado con los técnicos en extinción de incendios todos nos aseguraban que ha sido un incendio de similares de muy similares características a las de Grecia en Grecia hubieron 80 desgracias personales aquí en Gandía no ha habido ninguna luego solamente por eso a un incendio de similares características y no ha habido ni heridos ni víctimas personales solamente por eso ya tenemos que estar contentos y satisfechos bien es verdad que se han perdido casas se ha perdido patrimonio pero con día el día que hay todo lo que se paga en dinero es barato a similares características de un incendio catastrófico como el de Grecia aquí en Gandía no ha habido ni víctimas ni heridos solamente por eso creemos que la gestión fue correcta hay que tener en cuenta que nadie ningún municipio ningún servicio está preparado para un siniestro de esta envergadura y es una desgracia y solo pedimos al gobierno que ahora tiene una oportunidad histórica para solucionar de una vez el tema de Marchuquera estamos a muy pocos metros como bien sabe de la plaza Tirán recientemente reinaugurada recordemos en la legislatura de José Manuel Orengo esa última legislatura fue inaugurada por primera vez usted ya se ha pronunciado al respecto de que es lo que le parece lo que está sucediendo con la plaza Tirán es necesario atender planificar un poco mejor ese plan de ordenación urbana que le parece en este sentido algo falla en la planificación urbanística cuando por ejemplo la oficina del padrón y de habitaje en una sola legislatura ya hemos conocido tres ubicaciones distintas el palacio el antiguo mercado y ahora esta plaza algo falla el problema de esta plaza es que se le va a dar unos usos para los que no fue diseñada y a partir de ahí pues es muy complejo el encajar esos usos teniendo en cuenta que no está diseñada para eso ha quedado bastante bien hay que reconocerlo ha quedado francamente bien desde Ciudadanos reclamamos que abran a la mayor rapidez posible un kiosco un kiosco que dé servicio a todos los niños y que encima se encargue de un poco de la custodia y vigilancia del propio parque infantil que han abierto que guarden las piezas del tablero de ajedrez pues esto lo reclamamos y así tenemos ya una caseta con un uso más y siempre pues tratando de dar uso a una cosa que no fue diseñada para eso pero sinceramente creo que ha quedado bien Ciro Palmer un placer como siempre haber conversado con usted estos minutos desearle también que pase unas buenas fiestas muchas gracias a ustedes muchas gracias y a vosotros les decimos ahora en un videoclip musical en este caso de Betusta Morla recordemos actuación esta noche a partir de las 22.30 horas en el IES María Enriquez les decimos en fuego vale perfecto chao Trajeron ropas para impresionar, trapos y pieles en forma de abrigo Pero ¿quién quiere taparse si aún no conoce el frío? Dejaron matas en el vestido y los cerrojos para estar tranquilo Pero ¿quién quiere guardarse si no existe enemigo? Pero ¿quién quiere ocultarse de lo desconocido? Fuego, siempre alrededor Fuego, alguien olvida Que el fuego, el fuego lo guardo yo Cosieron ojos a mi espalda con las señales que llevan al nido Pero ¿quién quiere encontrarse si aún no se ha perdido? Fuego, siempre alrededor Fuego, siempre alrededor Fuego, alguien olvida Que el fuego, que el fuego lo guardo yo ¿Quién quiere atar más si aún sigo vivo? Fuego, fuego, siempre alrededor Fuego, alguien olvida Que el fuego, que el fuego lo guardo yo Continuemos aquí desde el programa especial que nos hemos preparado Esta segunda jornada de Telesafor Desde así del Stand Study Situat en Plecord del Pasés Shermanies Continuemos en Mención En SEAT Servicios Automóviles La satisfacción del cliente es nuestra razón de ser Llevamos 50 años trabajando para conseguir siempre el vehículo que necesitas Tenemos la más completa gama de modelos SEAT Con la emocionante combinación de tecnología y diseño Con 50 años de excelencia Nuestro objetivo es ofrecer un servicio integral del automóvil completo y de calidad SEAT 50 años de servicio integral gracias a la confianza de nuestros clientes Y a la profesionalidad de nuestro personal Infórmate en SEAT.es Servicios de Automóviles Polígono Alcolar de Gandía Gandhi Bebé Ofrece siempre una agenda anual de charlas materno-infantiles gratuita Consulta nuestra agenda en el Facebook Acércate a nuestro Stand de Telesafor Y pídenos tu cheque de descuento Gandhi Bebé Gandhi Bebé, República Argentina 47 de Gandía Parking gratuito Y la última de las menciones hace referencia a Volkswagen Ahora con My Renting No compras tu Golf Lo vives por 285 euros al mes Sin entradas Con seguro Mantenimiento Y todo incluido en la cuota Y cada 3 años Lo cambias y conduces lo último Oferta Volkswagen My Renting Gandía Motors Gran Vía Castell de Bairén 30 Polígono Alcolar De Gandía ¿Y les agraden estos huyeres? Pues només tienen que hacer una coseta Para poder obtenderles Vindre así al nostre stand estudi situado en el Passez Germanies Y depositar una papereta en la que posen sus datos personales Y a partir de ahí, al llarg de la jornada de hoy Al llarg de esta noche Anem a realizar un sorteo en el que anem a entregar dos huyeres Una esta, evidentemente, en el su estudio corresponente Y una otra ya de dono Para la persona que acudir así Puga gaudir de ellas Anem a continuar con más contenidos en este especial de Fira y Festas de Telesafor En este caso lo hacemos con el nuestro compañero José Vicenç En la presentación de la nueva temporada De este programa tan gamberro que dirigéis Y presenta él Como es Soulrunners Una nueva temporada En la que los esportistas son, evidentemente Los participantes y el alma mater Que integra este programa de Soulrunners ¡Gracias! 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 La cultura del esfuerzo Vuelve a Telesafor Engranando motor Preparados para los siete meses más trepidantes de la comarca Volvemos Vuelve Soulrunners Bueno, pues esta temporada en Soulrunners Vamos a seguir una línea muy similar a años anteriores Pero renovando, por supuesto, a nivel técnico y humano Hemos añadido mucha más técnica Hemos conseguido y logrado planos excepcionales De cada una de las carreras de las poblaciones Que van a pasar por toda la comarca El circuito Esta tercera edición Del circuito de Cursos Popular Sáforba y Digna Que tiene como misión Que todo el mundo disfrute Salga en la tele Y por supuesto sean los protagonistas Tanto el primero, el ganador Como el último Como cualquier anécdota que suceda En cada una de esas poblaciones De esas paradas De todo este circuito Que finalizará, recordemos En el próximo mes de febrero Además, de verdad Lo comentábamos el año pasado Justo en este momento En esta Fiery Festes Y es que hablábamos De que la gente Cada vez es más adicta Al rollo runner Que está mucho más Adecuada a los nuevos tiempos Con esta nueva moda Que acaba de Bueno, emerger Digamos que Ya está establecida Como algo muy tradicional Y que todo el mundo Practica prácticamente Podemos comprobarlo Por las calles de la ciudad O cualquier población De la comarca Vemos como todo el mundo Ya después de trabajar Siempre busca el hueco Para hacer deporte Para hacer running Es un deporte en alza Un deporte motivador De competición Tiene muchas vertientes Pero sobre todo De entretenimiento lúdico Deportivo sano Saludable Es decir Tiene todos los ingredientes Para agradar Para pasarlo bien Y para hacer en grupo Que también es importante El poder tener ese punto De iniciativa grupal O de competición sana Con las personas Con las que te puedas Reunir diariamente Amigos Familia No sé Incluso clubs importantes De la comarca Que también están inmersos En ese proyecto Del circuito De cursos populares Porque son ellos También en algunas carreras Las que organizan Precisamente las mismas Y de las que podemos disfrutar Todo esta temporada ¡Suscríbete al canal! 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 Efectivamente Viendo un poco La preparación También queremos ver Cómo se prepara el runner Qué es lo que come Antes, después Cómo se lo pasa Incluso dentro de la carrera Vemos imágenes De los runners Algunos sufriendo Algunos pasándoselo bien Como siempre decimos Es el punto de vista De cómo te cojas La carrera Cómo cojas La competición Si desde un punto de vista divertido Simplemente para disfrutar O ya más competitivo Dos fechas Yo creo que En rojo en el calendario Porque es donde más gente Está preparándose A nivel comarcal Para competir A nivel de carreras populares Es un poco La alma mater De la gente Amater Digamos De esta competición Entonces es Donde nosotros Centramos Un poco A todo el equipo Para que salga perfecto Para que los directos Sean Muy bien realizados Y por eso El equipo de Soulrunners El equipo de Struo Audiovisuales Junto a Telesafuera Hecho posible Y hará posible Esas retransmisiones Para el movimiento social Deportista De la ciudad Y no deportista También Signo lúdico Se vuelque En estos programas Y podamos ver El resultado final Que será Esas fiestas deportivas Que se van a organizar En Gandia Y en la comarca Esas fiestas deportivas Bienvenidos de nuevo a este especial de Fira y Festes de Telesafor. Continuem, continuem a mes mesios publicitarias, en este caso de SEAT. En tu concesionario SEAT en Gandía encontrarás el servicio postventa más completo de la SAFOR, taller especializado con las más modernas tecnologías y un equipo humano en continua formación, con 50 años de experiencia dedicados a brindar las mejores respuestas a las necesidades de los conductores. Queremos que en una sola visita encuentres todo lo que necesitas, así conseguiremos que ahorres tiempo y dinero. 50 años dedicados a aportar las mejores soluciones de movilidad para ti y los tuyos. Servicios y automóviles SEAT, infórmate en SEAT.es, servicios y automóviles Polígono Alcodar de Gandía. ¿Por qué hacer tu lista con Gandi Bebé? Vuestras listas de nacimiento vienen con descuentos, sorteos y cheques regalos. Aconsejamos abrir la lista de nacimiento alrededor de la semana 22. No os comprometéis a quedaros todos los productos de vuestra lista. Mobiliario infantil y juvenil, servicio gratuito de montaje, financiación sin intereses. Gandi Bebé, República Argentina 47 de Gandía, parking gratuito. Visita nuestro Facebook. Ahora con My Renting no compras tu Golf, lo vives por 285 euros al mes. Sin entradas, con seguro mantenimiento y todo incluido en tu cuota. Y cada tres años lo cambias y conduces lo último. Oferta Volkswagen My Renting, Gandía Motors, Gran Via, Castell de Bairet 30, en el Polígono Alcodar de Gandía. ¿Y veuen estas ulleretas que tengo aquí? Si quieren conseguir unas iguales o similares como las que tengo acompañando a estas, solo tienen que hacer una cosa. Vienen aquí al stand de Telesafor, aquí al principio del Passeig Germanies, junto a la Passeigrera de la Fira, y depositar una paperera, una papereta, volen dir, en sus datos personales, nomes, connosos y un teléfono de contacte. Y a partir de ahí, nosotros, en el día de hoy, al largo de esta noche, en no demasiado tiempo, vamos a realizar ya ese sorteo, en el que vamos a entregar al ganador de estos ulleres. Ese ulleres, porque, por ejemplo, ayer estaba así la ganadora, y va a poder hacer in situ dicha entrega. En Cualse Volcás, continúen más protagonistas, y con tema en la presencia de Andrea Selfa, ella es responsable de eventos del Hotel RH Bairet de la Playa Gandía. Andrea, buenas noches y gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches, gracias. Bueno, cualquiera que haya pasado por este stand lo ha podido ver, es más que evidente la boda que siempre había soñado, RH Bairet. Estamos aquí con una mesa preparada para más o menos que la gente también pueda hacerse una idea de lo que es casarse en el Bairet y tener por lo menos ese pequeño borrador, esa pequeña escena que hemos montado aquí en nuestro stand. Andrea, hablamos que el 14 de octubre, domingo, se celebra una nueva edición de la Feria de Bodas. ¿Cuáles son exactamente los objetivos, Andrea? A ver, los objetivos principales es promocionar el Hotel Bairet, simplemente para que los clientes sepan que no solamente se pueden quedar a dormir, sino que en el Hotel Bairet celebramos bodas y eventos, y en este caso nos gustan mucho las bodas y nos gusta que la gente venga a casarse al Hotel Bairet. Hablamos de expositores de todo tipo, no únicamente de cierto tipo, sino una oferta amplia para que la gente pueda ver allí, in situ, que es lo que se haga una idea de lo que va a ser su boda, incluso pueda degustar, ¿no?, productos. Claro, el evento empieza a las 11 de la mañana y acabamos a las 6, entonces desde las 11 pueden, además de visitar los diferentes tipos de bodas que podemos organizar, una vez están dentro del salón pueden, tienen degustación de vinos, así como degustación de aperitivos y de coctelería, que este año también vamos a hacer una coctelería por parte del Moon Lounge, que es nuestro chill-out que solemos tener abierto en verano, entonces vale la pena que se pase la gente por la feria de bodas. Y al loro, para aquellos que pensáis casaros y nos estáis viendo, quien se acerque a la feria tiene un 10% de descuento, ¿no?, quien contrata, ¿qué es lo que tiene que hacer la gente para obtener este 10%? Eso es correcto, además es un buen descuento, simplemente tienen que pasarse por el Hotel Bairet, recoger una bolsita que les vamos a dar a todos los que estén interesados en conocer las instalaciones y la feria y tienen que pasar por todos los diferentes stands y los diferentes tipos de bodas que tenemos y recibirán un puñito de cada stand al que vayan a visitar, de a cada boda que vayan a visitar, tenemos la boda Chicbo en la playa, la boda romántica, la boda moderna, el underground, que es donde está la discoteca, o sea que pueden pasarse por todas las instalaciones del hotel y después pasarse por el recinto ferial, que son los salones donde estaremos algunas compañeras cogiendo datos de los clientes, en los que además de tener un 10% de descuento si contratan cualquier cosa que necesiten de allí, desde comprar zapatos de novia hasta la tarta con los compañeros que organizan las tartas, también entrarán en un sorteo que patrocinamos el Hotel Bairén de una noche, regalo, en una de las nuevas habitaciones que las denominamos Guau y que vale la pena, solo por el tipo de habitación que es, vale la pena hacer el sorteo. ¿Y cuáles son, Andrea, las tendencias de la gente que se está casando ahora? ¿Qué novedades hay que en mi época y hace ya 12 años no existían? Pues bueno, actualmente las bodas están muy tematizadas, entonces a la gente le gusta que las bodas sean diferentes, como hay muchas bodas, que cuando se casa uno se casan todos los amigos, lo que le gusta a la gente es que sea diferente la boda. Mi boda tiene que ser diferente a la de mi amigo y sobre todo hay mucho detalle, los proveedores están cuidando mucho a los clientes, hacen muchos detallitos, se preparan mucho, ya no es pues todos en azul, todos en rojo, no, cada uno tiene su pequeño detalle, hay mucho mínimo detalle como poner nombres a cada persona en los platos que se van a sentar, detallitos que pueden ser tonterías, pero a los novios les gusta. Que la gente se case, pero en un lugar con experiencia y qué mejor que el Hotel RH Bayerén, una larga experiencia y en un enclave maravilloso, frente al mar, Andrea. Correcto, además de que en la Comunidad Valenciana tenemos una temperatura estupenda todo el año, Andía es una ciudad preciosa y que menos que casarse a 100 metros de la playa, en primera línea, con buen clima como tenemos actualmente y con unos profesionales como somos el equipo de RH Bayerén, que llevamos muchos años organizando bodas y tenemos mucha experiencia para poder organizar y gestionar este tipo de eventos. Pues ya lo saben, el 14 de octubre no se pierdan, domingo, esa fila de bodas, estar ahí Andrea, entre otros profesionales, para atenderles, Andrea Selfa, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Y nada, que disfrutes de esta fila y festas de Gandía. Muchas gracias. Continuemos a mes programación, en este caso, nuestro compañero Modesto Ferrer, que nos presenta también el que es la nueva temporada de los informativos de Radio Gandía Ser. Radio Gandía Ser. Bien, pues renovamos nuestro compromiso para informar a los oyentes de Gandía y de la comarca sobre los principales acontecimientos que suceden en nuestra proximidad. Tenemos, como siempre, a todo el equipo preparado y, sobre todo y ante todo, porque estamos a las puertas de un apasionante año electoral. Pues bien, imagino que vamos a tener una etapa con pocas noticias en este sentido. Poco a poco, seguramente, iremos ya conociendo los principales candidatos, tanto a la alcaldía de Gandía como de las principales poblaciones de la comarca. Estaremos muy pendientes de lo que suceda, si repite Diana Morata, si repite Ciro Palmer, cuál será, finalmente, el candidato del Grupo Municipal Popular. Ya sabemos que el único, de momento, es Josep Alandete por compromiso y se renueva o no la coalición MES-Gandía. También pendientes de lo que sucederá en ciudades importantes como Oliva y Tabernes. Vamos, como siempre, a estar muy cerca de lo que suceda políticamente en cada una de las poblaciones y, como no, ya prácticamente pensando en esa noche electoral donde el despliegue de Radio Gandía es, como siempre, importante y va a ser el primero en dar los resultados electorales. Bien, una noche electoral en la radio se vive de una manera apasionante, por decirlo de alguna manera, aunque ya estemos acostumbrados durante tantos y tantos años a seguir de cerca acontecimientos como unas elecciones locales. Se mueve prácticamente a todo el equipo de informativos en la búsqueda de los datos, el despliegue también de los colaboradores que estarán en cada uno de los colegios electorales en Gandía y también recogiendo los datos de la comarca. No vamos a desvelar un poco cómo va a ser ese despliegue que ya daremos seguramente semanas antes de la cita electoral. Efectivamente, grandes novedades no vamos a tener este año. Si acaso decir que todavía estamos acostumbrándolos a las nuevas sintonías que nos ha proporcionado la cadena SER, vamos a seguir manteniendo los boletines informativos a partir de las 12 y 20 en el inicio del magazine a las 1 y 5 minutos después del boletín informativo de la cadena SER y el informativo general a las 2 menos 20 de la tarde para mantener lo mejor posible a los oyentes de Radio Gandía SER. Sí, todo el equipo evidentemente va a estar al lado de la información en cada uno dentro de sus funciones y efectivamente también las redes sociales van a seguir manteniendo con la dirección de Cristina Bonet todos los acontecimientos plasmados en las redes del Grupo Radio Gandía dándole la importancia que en este siglo XXI tienen también este punto de la comunicación y al que el Grupo Radio Gandía sigue potenciando año tras año. Seguimos con la programación especial de Telesafor de Enfira y Festes en este caso continuamos con más menciones publicitarias en SEAT Servicios Automóviles la satisfacción del cliente es nuestra razón de ser llevamos 50 años trabajando para conseguir siempre el vehículo que necesitas tenemos la más completa gama de modelos SEAT con la emocionante combinación de tecnología y diseño con 50 años de excelencia nuestro objetivo es ofrecer un servicio integral del automóvil completo y de calidad SEAT 50 años de servicio integral gracias a la confianza de nuestros clientes y la profesionalidad de nuestro personal infórmate en SEAT.es Servicios de Automóviles SEAT Polígono Acodar de Gandía Ventajas Gandí Bebé asesoramiento profesional y personalizado guardamos los productos hasta que tu bebé cumpla dos meses ayudamos a familiares y amigos a escoger sus regalos financiación de tus compras sin intereses diversidad de producto especialistas en sillas de coche a contramarcha instalación gratuita servicios postventa acércate a nuestro stand de Telesafor y pídenos tu cheque de descuento Gandi Bebé Gandi Bebé República Argentina 47 de Gandía parking gratuito visita nuestro Facebook y la última de las menciones hace referencia a Volkswagen ahora con My Renting no compras tu Golf lo vives por 285 euros al mes sin entradas con seguro mantenimiento y todo incluido en tu cuota y cada tres años lo cambias y conduces lo último oferta Volkswagen My Renting Gandía Motors Gran Vía Castell de Bairén 30 Polígono Codar de Gandía Unos minutos de uns consells publicitaris i tornem de seguida Som Som Més recursos per a pobles i ciutats Som Justícia Social Som Autonomia Municipal Som Igualtat per a xicotets i grans Som El nou pla El nou pla avianual d'ajudes per a serveis i obres municipals Som Diputació de València Colge a colge amb els ajuntaments amb les persones Els ajuntaments tenen fins el 4 d'octubre per presentar els projectes de les obres ja aprovades Betusta Morla en concierto presentando su nueva gira mismo sitio distinto lugar Gandia 29 de septiembre Instituto María Enríquez Además Miss Dandy como banda invitada Entradas ya a la venta en ProduceMeLive.com y en la red Ticketmaster Los 40 Gandia emisora oficial Betusta Morla y Miss Dandy en concierto Benvinguts de nou al programació que estén realizando desde así desde el Stand Study ni más realizar ahora unas menciones publicitarias y de seguida continuen Benice Sortets Menciones publicitarias que en Isiem Amseat en tu concesionario Seat en Gandia encontrarás el servicio postventa más completo de la Saffor taller especializado con las más modernas tecnologías y un equipo humano en continua formación con 50 años de experiencia dedicados a brindar las mejores respuestas a las necesidades de los conductores queremos que una sola visita encuentres todo lo que necesitas así conseguiremos que ahorres tiempo y dinero nuestro principal aval la fuerte vocación de servicio y el trato personalizado con los clientes servicios y automóviles Seat 50 años dedicados a aportar las mejores soluciones de movilidad para ti y los tuyos infórmate en Seat.es servicios y automóviles Seat polígono Alcodar de Gandía cambias y conduces y conduces lo último oferta Volkswagen My Renting Gandía Motors Gran Vía Castell de Bairén 30 Polígono Alcodar de Gandía y ahora sí vamos a ir a ese sorteo que hay mucha gente esperando a ver si finalmente es la ganadora ayer tuvimos la suerte tenemos aquí a Pascal Renault Pascal que nos ayudó ayer con ese sorteo de Anches Visión y que hoy va a hacer lo propio también esa mano inocente que no estábamos muy de acuerdo con el tema de que fuera muy inocente pero bueno pero fíjate ayer tuvimos la suerte de que teníamos la ganadora en este caso que estuviera entre el público y que pudiera entrar aquí será una pasada volver a repetir fue todo un lujo poder contar con la ganadora hoy vamos a hacer lo mismo recordemos aquí tenemos las papeletas que se han acumulado a lo largo de la jornada de hoy durante hace escasamente dos horas poníamos en marcha el sorteo y prácticamente lo tenemos casi a la mitad casi a la mitad así que nada vamos a mover un poquito el tema voy para allá profesionalidad ante todo profesionalidad ante todo voy para allá venga son dos papeletas recordemos va a proceder a sacar la primera papeleta Pascal la primera te doy el honor Enrique te doy el honor vamos a leerla está en mayúsculas para que lo podamos entender bien muy bien Esther Moreno Catalá Esther Moreno Catalá Esther Moreno Catalá si se encuentra por aquí le daremos las gafas y si no no pasa nada guardamos la papeleta y tenemos aquí también su teléfono y evidentemente se le hará entrega en esa tienda con la que cuenta Anches Visión en el carrer mayor de Gandía Esther por lo visto no se encuentra entre el público vamos a proceder a ese segundo sorteo me encanta por cierto me gustan hombre mira te voy a contar una cosa ya las tengo porque hace 15 días cuando vi la colección de Anches Visión fui y me compré una y va totalmente en serio vas guapo Pascal has visto está bien estas no son mías son del ganador o ganadora y todavía vamos a proceder exactamente la segunda de las papeletas a ver esa mano inocente compañero mano inocente uy esta letra ya la veo bien más complicado sí 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 el teléfono parece que está claro lo que no está tan claro es el nombre yo diría que pone Charo Pizón o Rubia voy a ponerme mis supergafas Enrique yo me quedo peor que tú porque ni la he pedido o Rubia no parece bueno en cualquier caso no pasa nada si no se encuentra esta persona entre el público porque tenemos aquí su contacto mañana procederemos mañana bueno le daremos ya las gafas a la Anches Visión lo bueno es que nos dan todos los datos aquí podemos estar tranquilos para encontrarnos por lo menos el teléfono sí que se puede se puede ver perfectamente y nada procederemos eso a esa entrega hoy no tenemos tenido la suerte pero no pasa nada quedan más días de de fira y festes que seguro que puede tener sonar también la flauta como sonó ayer por supuesto que sí Pascal un placer igualmente Enrique muchísimas gracias por invitarme como siempre y a seguir con los vuestros hacer Radio los 40 Gandía en vivo y en directo también desde el stand ahí al ladito muy bien nosotros ya finalizamos esta programación especial en el día de hoy mañana continúan con nuestro compañero Daniel Ardiz también aquí en directo en cualquier caso les dejamos con ese videoclip de Miss Dandy el grupo recordemos artistas que van a de alguna manera estar previamente al concierto que se prevé de Betusta Morla para esta noche Miss Dandy les dejamos con la actuación con ese videoclip que se llama Ahora que no es nada extraordinario ahora que ya no estoy junto a ti ahora que está todo boca abajo ahora quieres decidir por mí y vienes al extra radio donde yo nací ahora que no hay nada planeado ahora que no hay sitio para mí ahora que nos han dejado al lado ahora quieres decidir por mí y vuelves al extra radio donde yo te vi si ya nadie se acuerda de ti si ya nadie se acuerda de ti si ya nadie se acuerda de ti no hay nada no hay nada y ni ya nadie se acuerda Ahora quieres decidir por mí Y vienes a nuestra radio donde yo te vi Dime, tú, dime ¿A dónde irás tu seguida? Dime, tú, dime ¿Dónde irás si nadie se acuerda de ti? Si nadie se acuerda de ti Ahora que no es nada extraordinario Ahora que has venido Dime, tú, dime Dime, ¿A dónde irás tu seguida? Dime, tú, dime Dime, ¿Dónde irás si nadie se acuerda de ti? Dime, ¿A dónde irás tu seguida? Dime, ¿A dónde irás si nadie se acuerda de ti? Dime, ¿A dónde irás si nadie se acuerda de ti? Dime, ¿A dónde irás si nadie se acuerda de ti? Dime, ¿A dónde irás si nadie se acuerda de ti? Dime, ¿A dónde irás si nadie se acuerda de ti? Y piensa en el que ve.